Lili B Compadre a Mauri Marín Justo de las aguas Y Juan Carlos Pata Ya aquí está el maestro Tía, tía, tírale Ya se acabó Lo que yo sentía por ti Tanto que te quise Y me vaciaste en el perezo de ti Me duele decirte que fuiste La dueña de mi corazón No pienses que voy a rogarte Por más que yo quiera Ese fue tu decisión Me duele decirte que fuiste La dueña de mi corazón No pienses que voy a rogarte Por más que yo quiera Ese fue tu decisión Baila Samir Josélo, Albinaí, Heider Y Eric 301 Arnel Gómez, Petey Crone Y Marvin Internacional Joner y Leonardi Tú me heritas el corazón Y aunque quieras perdonarte Ya no, me dejaste Eso me dolió Tú rompiste un contrato de amor Ese tiempo ya se acabó El de yo rogarte amor Tú creías que yo era un payaso Pero no, ya la suerte te cambió Ya se acabó Lo que yo sentía por ti Tanto que te quise Y me enfaseaste en el perezo de ti El I.S. en Quintana A Mauri DJ Y Luis Elgato Por favor Ya, ¿qué tal maestro? Y Lili B Por abuela ya de aquí Contigo no quiero na' Mi corazón yo te di Y me saliste con más La cuña que a ti te aprieta Esa soy yo pa' ti Cuando te la pongo nena Tú me lloras a mí Por abuela ya de aquí Contigo no quiero na' Mi corazón yo te di Y me saliste con más La cuña que a ti te aprieta Esa soy yo pa' ti Cuando te la pongo nena Tú me lloras a mí Tú me heriste el corazón Y aunque quieras perdonarte ya no Me dejaste Me dejaste Eso me dolió Tú rompiste Es un contrato de amor Por abuela ya de aquí Contigo no quiero na' Mi corazón yo te di Y me saliste con más La cuña que a ti te aprieta Esa soy yo pa' ti Cuando te la pongo nena Tú me lloras a mí Por abuela ya de aquí Contigo no quiero na' Mi corazón yo te di Y me saliste con más La cuña que a ti te aprieta Esa soy yo pa' ti Cuando te la pongo nena Tú me lloras a mí 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 Tú me lloras a mí